Amigo Gerardo nos hace una pregunta. Raúl, ¿se pueden mezclar BCA, aminoácidos ramificados, junto a la glutamina, a la creatina? ¿Tendría en este caso alguna interacción entre ellas? Pues bien Gerardo, a ver, vamos a matizar. Bueno, aparte de tu pregunta, quiero que comprendas y entiendas la eficacia de cada suplemento y su mejor funcionamiento. Y así, por simple teoría y lógica, vas a saber la mejor forma de tomarlos y la interacción entre ellos. Bien, la creatina, como bien sabrás, es una molécula que está formada por tres aminoácidos, metionina, arquinina y glicina. Y es importante que sepas que es un suplemento, una molécula que es insulino dependiente. O sea, necesita de la insulina para introducirse dentro de la célula. Una cosa importante a saber sobre la creatina es que no debe de estar diluida en agua muchísimo tiempo. Puede estar media hora, una hora sin problema. A partir de la hora, se empieza a metabolizar en forma de creatinina, ¿vale? Y esto puede darte una sobrecarga renal y estomacal y puede soltarte la barriga o tener la barriga o sufrir un poco de lo que es diarrea. ¿Los aminoácidos ramificados? Bueno, sabrás que van en forma libre, quiere decir que no van enlazados, la isoleucina, leucina y valina. Y a diferencia de los aminoácidos ramificados, isoleucina, leucina y valina, que contiene una protina de suero, al estar en forma libre, tiene el beneficio de que aumenta vías metabólicas en el cuerpo. En este caso, mayormente la leucina, que aumenta lo contrario a la vía AMPK, que es catabólica, a la vía emetor, que es anabólica. Esto está totalmente demostrado. Pues bien, para que la leucina, en este caso, llegue con mayor rapidez y en cantidad al tejido diana, para promover esa cantidad de emetor, es importante que otros aminoácidos no compitan por el mismo receptor, como puede ser, por ejemplo, la fenilanina. Hay otros. Entonces, en este caso, ya puedes deducir de que es mejor alejar los aminoácidos ramificados de tu comida o proteína de suero. Lo puedes tomar, como ya consejo, durante el entrenamiento, diluido en agua o en cápsula o comprimido, durante y antes del entrenamiento. Pero alejado de la proteína de suero o de la comida. Después, la glutamina es un suplemento que, sin ningún problema, lo puedes consumir con tu batido de proteína. No interacciona en ningún momento con ningún aminoácido ni en el receptor. No olvidéis que podéis dejar vuestras dudas en los comentarios del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!